Música Hey como estan? Espero que les estan pasando super bien Para los que no saben quien soy yo Mi nombre es Kathleen Rivas Y yo coloco tutoriales de maquillaje O todo lo referente a tu rostro y a la belleza En Youtube Bueno el dia de hoy les queria traer un maquillaje de noche Que pueden utilizar en la fiesta de fin de año O cuando quieran en una fiesta De noche y quieran maquillarse Y quieran verse muy bonitas Y este es un maquillaje super sencillo No es tan complicado como se puede ver Si lo piensan a simple vista Puedes decir que Ay es demasiado difícil Pero es super fácil Para mi el resultado super fácil Ademas que yo trato de hacer un maquillaje mas facil Para que ustedes lo puedan hacer Bueno queria decirles que antes De realizarme este maquillaje Yo me coloque lo que era la creme de acante La base y la base Si quieren ver como yo me la coloco Denle un click aqui a mi lado izquierdo Que les enviara el video Bueno ahora vamos a empezar con este maquillaje Bueno lo primero que me voy a colocar Es un hidratante en los labios Para que no estén secos En los párpados me voy a colocar Mi base de sombras Y me lo voy a esparcir con el dedo de un lugar Que es el mas sensible Y me lo voy a sellar con mi beauty blender Ahora me voy a colocar Tape de cinta adhesiva A las esquinas de los ojos Para que quede recto Voy a utilizar esta brocha Para las cejas y mi prebase Y voy a colocar un poquito A la brocha de prebase Y voy a utilizar mi delineador En gel De un tono marrón Y me voy a hacer como un delineado Dejo el gato Y lo voy a juntar En una cuenca Hasta como hasta la mitad Y ahora voy a utilizar Esta brocha plana Y una sombra rosadita Y me lo voy a colocar Hasta la mitad del párpado móvil Voy a utilizar esta brocha En forma de lápiz Y una sombra marrón Y me voy a rellenar El delineado Y voy a llegar A como hasta la mitad Tienen que difuminarlo muy bien Y marcarlo Para que se note El tono marrón Y difuminar muy bien La harina que los separa De los tonos Para que no sea como un bloque Voy a utilizar otra vez La brocha de cejas Y mi delineador En gel En tono negro Lo voy a llenar otra vez De prebase Para que sea más accesible Hacer el delineado Y me voy a delinear Donde al principio Hicimos el delineado Con tono marrón Pero esta vez Va a ser con Un delineador En gel Tono negro Marcarlo muy bien Para que se note el color Lo vamos a utilizar La brocha en forma de lápiz Y una sombra negra Y vamos a rellenar Nada más el delineado No vamos a llegar más allá Para que no tapemos El tono marrón Y que se note Muy bien el tono Y se ve como ese efecto De degradado De oscuro De un tono oscuro A un tono más claro Lo vamos a difuminar Muy bien Muy bien Voy a utilizar Esta brocha plana Y voy a colocar Un poco de marrón Encima De donde está el marrón Para que se note más Ahora me voy a delinear Los ojos Me voy a hacer Un pequeño Delineado En forma de gato Muy delgado Para que no sobrecargar Este maquillaje Y darle un poco de Para que se vea Como una Mucho mejor Ahora me voy a Quitar el tape Y me lo voy a difuminar De esa zona Voy a utilizar Esta brocha recta Y plana Y me voy a colocar Un poco de sombra Pegada a la raíz De las pestañas inferiores Y voy a hacer Un piquito Para que se vean Más abiertos Me voy a colocar Mi baby cream En un tono más oscuro Con mi brocha De corrector Debajo de las mejillas En la siena Haciendo como una forma De C En el hueso De la mandíbula Y en la frente Ah Y además En la nariz Para perfilarla Y hacer que nuestro rote Se vea mucho más delgado Me voy a difuminar Donde me coloqué La baby cream Para que no se note Tanto la diferencia De los tonos Y me voy a colocar Mi polvo bronceador De la marca S Donde me coloqué La baby cream Para ponerlo Un tono más oscuro Y perfilar nuestro rostro Voy a utilizar Mi iluminador De la marca S Y me lo voy a colocar En los puntos de luz En el pómulo En el hueso De la nariz En el mentón En el arco De corazón de los labios Arriba de las cejas Voy a utilizar Esta brocha En forma de lápiz Voy a colocar El iluminador En el lagrimal Para dar iluminación A esa zona Voy a difuminar Los puntos de luz Para que no esté Tan brillante Y me voy a colocar Un poco de mi polvo Translucido Para quitar Los excesos De brillo Y de polvo bronceador Que queda en mi rostro Voy a utilizar Esta pinza Para las pestañas Me la voy a Enchinar Y darle forma Y me voy a colocar Mi rímel Háganlo en forma De zig zag Hacia arriba Para que las pestañas Se vean mucho Más grandes Y largas De dos a tres capas Para que se vean Más grandes Y voluminosas Vamos a colocar Este labial De la marca Jordana Que es un tono Rosadita Clarito En los labios Ya que como Utilizamos tonos Negro y marrón No vamos a sobrecargar Tanto el maquillaje Como esta de moda Este maquillaje Va muy bien Me voy a colocar Polvo translusivo En los labios Para que dure más tiempo Y otra capa De labial Para que deje su tono Ah Voy a utilizar Esta en forma de flecha Y me voy a colocar Una sombra Beige Debajo de las cejas Para la iluminación Y me voy a retirar Todo el exceso Y listo Bueno Ahora les voy a mencionar El labial Que utilicé En este maquillaje Yo utilicé Este labial De la marca Jordana Mate Que es el número 63 Poppy Pink Si quieren apreciarlo Así Es super bonito Yo utilicé Este labial Ya que como Por decirlo así Sobrecargamos Nuestro maquillaje En la parte De los ojos Ya que utilizamos Tomos negros Y marrón Vamos a resaltar Nuestros labios Y darle un poco De color a este maquillaje Con este labial rosado Quiero decirles Que este es El mate De la marca Jordana Ya que hay Dos tipos De la marca Jordana Que es este Que es el mate Que es un No El envase Es dorado Y los normales Son un vaso plateado Si quieren verlo Es así Este es el normal Que tiene Los toques Y brillos Y el mate Tiene el envase Dorado Quiero decirles Que en la parte Del lagrimal Utilicé un iluminador De la marca Essence Para darle iluminación A esa zona Que también me lo coloque En el pómulo En el hueso De la nariz En el arco De corazón De los labios En el mentón Y arriba De la ceja Para la iluminación Si no tienen Este iluminador O cualquier otro tipo De iluminador Pueden utilizar Lápiz blanco O sombra A una sombra Blanquita Perlada Que también sirve Bastante Quiero decirles Que en la parte Esta parte de abajo Pegada a la raíz De las pestañas Inferiores Me coloque un poco De negro Y en la esquina Del ojo Hice como Un piquito Para que mis ojos Se vean mucho Más abiertos Y le dieran Un efecto Que a mi me encanta Es que hace como Ojos más abiertos En el maquillaje Bueno Por favor Si les gustó Este video Denle like Suscríbanse Aquí a mi lado derecho Los voy a dejar En mis redes sociales Hasta el próximo video